Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos a este rinconcito deportivo con Fray el Capitán. Hoy, martes 16 de este mes de febrero, mes de la patria, año 2021. Gracias siempre a las gracias, ¿no? Al arquitecto de este mundo, Papa Dios, en el nombre de Jesucristo. Estamos junto a ustedes. Hoy, fechas importantes en el libertario número 48 de la muerte de Francisco Alberto Camaño de Ño, quien fue presidente de la República Dominicana y también procursor de lo que era el regreso al poder del profesor Juan Bosch, que fue derrocado en el año 1963. Y Camaño, pues, se apostaron en Cuba e intentaron lo que fue la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, que no fue posible. Y ya conocemos esa parte de la historia. Hoy se celebran 48 años de su fallecimiento. Y hablando de fallecimientos, en la madrugada de ayer, pues, se dio a conocer el fallecimiento del creador del género salsa y su término, el dominicano Johnny Pacheco, cuya familia fue, fue, tuvo que ir a la ciudad de New York, corriéndole, saliéndole, pues, a la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Así que Pacheco se encontraba ocioso, así de una manera, se puede decir, y fue a la ciudad de New York, allí en las calles participó en los juntes que se realizaban con los demás, los demás muchachos de la época, los demás jóvenes. Y Pacheco, pues, inventó lo que fue la charanga y le puso la pachanga, algo que venía como de su nombre, ¿no? De Pacheco, pachanga. Y luego de ahí, pues, vino lo que fue la creación de este género contagioso que es llamado salsa. Así que Pacheco falleció a la edad de 85 años en la ciudad de New York, donde creó este género, en muchos artistas como Celia Cruz, Frankie Ruiz, que formaron lo que fue la Fania All Star, en la cual Johnny Pacheco fue cofundador, fundador, así como también Tito Gómez, Willy Colón y otros artistas, el Peter Conde Rodríguez, una playa de salseros porque le deben todo el respeto que le manifestaron durante toda su carrera al dominicano Johnny Pacheco. Así que pasa a sus restos, nos deja un gran legado. Estos artistas internacionales de la talla de Gilberto Santa Rosa, también estuvieron hablando Rubén Blades y otros artistas, y también los dominicanos de Johnny Ventura, Sergio Vargas, Sergio Herrera, entre otros manifestaron el pésame a los familiares y a todo el género musical, porque el legado de Johnny Pacheco trascendió más allá de lo que fue el género salsa. Rinconcito Deportivo con Frank el Capitán, suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigamos avanzando. Feliz resto del día. Dios te bendiga.